Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Inspiraciones del Ramadán. En este caso me gustaría compartir con vosotros un beneficio maravilloso. ¿Cuántas veces le has comprado algo a alguien de la calle porque pensabas que era una persona necesitada? ¿Cuántas veces le has hecho un favor a alguien porque pensabas que era lo mejor? ¿Cuántas veces has visto a alguien por la calle bendigando, pidiendo y le has ayudado pensando que era un bien? Cuando estas personas te expresan de una forma u otra su agradecimiento y sin palabras no saben qué decirte, muchos de nosotros les decimos, como decimos nosotros en reseño de Akide, pide a Dios por mí, ruega a Dios por mí. Debes saber que los eruditos han prohibido esto, o por lo menos lo han desaconsejado. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer negocio con ellos, es una forma de pedirle algo a cambio, es una forma de decir te hago el jair a cambio de que tú me hagas el jair a mí también. Por lo tanto debemos evitar esa pregunta de haz du'a conmigo, pide a Allah por mí, por lo que he hecho para contigo. El delil, la prueba de esto lo encontramos en el Corán, donde Allah nos dice No queremos de vosotros, ni tampoco agradecimiento. Nosotros tememos de nuestro Señor Un día terrible, un día calamitoso. Por lo tanto si algún día haces el jair a alguien, sobre todo a una persona que ves en la calle necesitada, que está vendiendo verduras o cualquier cosa y le haces una buena compra y además le haces una pequeña sadaqa, no le digas haz du'a por mí, deja que esa persona lo haga por ti, porque lo hacemos por Allah y no lo hacemos por recompensa, ni retribución, ni felicitación. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.